¡Suscríbete al canal! Lo que Dios nos imaginaba que íbamos a ver y es mucho a causa de lo que Satanás quiso hacer sobre la tierra. Satanás quiso traer muerte, miedo, destrucción, enfermedad. Pero lo que Dios va a hacer, va a ser mucho mayor y mucho más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar. Lo que Dios va a hacer es sanidad. Es lo opuesto. Satanás es malo, Dios es bueno. Es simple, no es complicado. Satanás quiso traer enfermedad, Jesús quiere traer sanidad. Satanás quiso traer miedo, Jesús quiere traer esperanza. Satanás quiso traer muerte, Jesús quiere darte vida eterna. No sé usted, pero yo escojo a Jesús. Yo lo escojo a Jesucristo. Esta mañana quiero compartir de la palabra del Señor y voy a tratar de moverme rápido porque quiero darle tiempo al final para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas, para que el Espíritu Santo te llene de esperanza, de gozo, de paz, para que quite toda presión, para que te vayas lleno de poder, para que comiences este año lleno de la presencia de Dios. Yo sé que están saliendo de un ayuno de 21 días y la palabra de Dios dice que Jesús al salir del ayuno salió en el poder del Espíritu. Amén. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo aquí en Honduras, la iglesia de Shalom va a salir de este ayuno, va a comenzar este año en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Poder van a recibir. Para poder conquistar todas las promesas del Señor, todos los sueños que Dios ha puesto en sus corazones. Para poder vencer toda oposición del enemigo sobre sus vidas necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso quiero hablarles en esta mañana acerca de la unción del Espíritu Santo. Uno de mis temas preferidos. La unción del Espíritu Santo habla acerca del poder del Espíritu Santo. La unción es la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Es el poder de Dios sobre tu vida. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes al Espíritu Santo y Él viene a morar dentro de tu corazón. Dice la palabra que Él te sella, pone un sello. Es parecido, el sello del Espíritu es parecido cuando tú te comprometes. Cuando tú te comprometes, ¿qué pasas? Te arrodillas y le das un anillo a tu esposa y ella se pone ese anillo y no está casada todavía. ¿Pero qué dice ese anillo? Yo le pertenezco a alguien. Ese anillo es un anillo, una promesa que yo me voy a casar contigo. Ese es el Espíritu Santo. Es esa promesa que Dios pone en tu corazón que dice, yo me voy a casar contigo. En las bodas del Cordero. Amén. Entonces el Espíritu Santo te sella, da testimonio a tu espíritu. Tú eres un cristiano, tú tienes al Espíritu Santo. Tienes todo al Espíritu Santo. Si no es que uno tenga más, otro tenga menos. Tú tienes a toda la persona del Espíritu Santo habitando de tu corazón. Tú eres hijo e hija amada de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre tu vida, esa es la unción del Espíritu Santo. Y necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder vencer en esta vida. La unción, necesitas el poder para poder vivir en santidad. Necesitas el poder para poder echar fuera demonios. Necesitas el poder para destruir las obras de Satanás. Todos los ataques que vienen de ti. Para ser un testigo de Jesucristo, tú necesitas poder. Porque si tú vas a hablar de Jesús, tus palabras no van a convencer a nadie. Pero es la unción lo que convence de pecado, lo que transforma las vidas. Lo que usted vio en ese video en las Filipinas, no es un mensaje, no es el mensaje en sí, la elocuencia. No, es el poder del Espíritu Santo lo que transforma las vidas. Lo que libera, rompe las cadenas. La Biblia habla muy claramente acerca de la unción. Por ejemplo, que Moisés puso sus manos sobre Josué. Y Josué fue lleno del Espíritu Santo. Dios usó a Moisés para impartir la unción sobre Josué. Moisés no se la dio a Josué. Pero Dios usó a Moisés para impartir sobre Josué. Un hombre no da la unción. No proviene de un hombre. Pero Dios usa a los hombres. Son instrumentos de Dios. La palabra de Dios nos cuenta que Eliseo le pidió a Elías la doble porción. Y él recibió ese manto, esa impartición de la unción. La Biblia nos cuenta que Samuel derramó aceite sobre el rey David. Y el Espíritu Santo vino sobre el rey David con poder. Imagínese usted, usted puede tener esa misma unción que estuvo sobre Moisés, sobre Josué, sobre Elías, sobre Eliseo, sobre el rey David. Usted puede tener ese mismo Espíritu que les dio sabiduría, entendimiento, poder a estos hombres que nosotros pensamos que son héroes de la fe. Pero son hombres como todos nosotros, con pecados, todos. Lo que marcaba la diferencia era la unción del Espíritu Santo. Era la unción del Espíritu Santo. Por eso yo cuando conozco a un hombre de Dios, yo siempre le pido que ore por mí. Porque yo sé que Dios puede usar a ese hombre para darme a mí algo que proviene del cielo, no proviene de los hombres. Usted sabe que su pastor fue bendecido y fue en la Universidad de Oral Roberts en los Estados Unidos. Una de las mejores universidades de Estados Unidos. Una universidad que fue empezada por un hombre llamado Oral Roberts, que fue un evangelista en los años 40, 50 en los Estados Unidos. Era un evangelista que Dios lo usaba en campañas, en carpas, armaban carpas y sucedían milagros pero sorprendentes que Dios hacía. Y hubo todo un avivamiento en los Estados Unidos de carpas. Hombres y mujeres de Dios que la gente no entraba, entonces construían carpas y predicaban el evangelio en las carpas. Y sucedían milagros y milagros y milagros. Yo, este hombre ya falleció, pero cuando él tenía 86 años, yo estaba empezando en el ministerio. Y él vino a predicar a mi ciudad. Y yo sabía que el Señor me había llamado a ser evangelista. Entonces yo quería que él ore por mí. Entonces yo lo fui a la reunión. Y yo estaba sentado y el hombre muy ancianito predicó su mensaje. Y yo pensé que al final él iba a orar, pero él como estaba tan ancianito, dijo que no iba a orar por la gente. Se iba. Entonces yo pasé al frente porque dije, yo quiero que ore por mí. Y un ujier me paró. Me dijo, no puedes pasar. Le digo, no, pero el Señor me llamó a ser evangelista, yo quiero que él ore por mí. Me dijo, no, el Señor me llamó a mí también, me dijo ser evangelista. Me gustaría que ore por mí, pero ni siquiera por mí va a orar, dice. No va a orar por nadie porque él está muy ancianito, muy viejito ya. Yo digo, bueno, está bien, si toda la gente se fue, yo me quedé. El que tiene hambre, tiene hambre. Hay muchos que se quedaron anoche. Muchos que se fueron, otros que se quedaron. Cuando tú tienes hambre, tú tienes hambre de Dios. Y todos se fueron, yo me senté en el pasillo ahí de la iglesia. Los seguí, el pastor se fue con todos los ujieres, entraron a la oficina. Y yo me quedé afuera esperando. De repente abre la puerta, después de mucho tiempo, y sale el evangelista Oral Roberts con el pastor de la iglesia. Iban todos los ujieres alrededor, parecía la policía, la guarda federal, que lo estaban protegiendo. Yo digo, uuuh, esto va a ser imposible. Pero lo bueno es que yo jugué al fútbol. Y cuando uno juega al fútbol, lo que aprende es amagar. ¿Cuántos les gusta el fútbol acá? Entonces yo voy, y me sale el ujier a frenarme, pero yo no quería hablar con el ujier. Entonces le hice una mague, le hice que me iba para allá, y me fui para el otro lado, el ujier pasó de largo. Y fui directamente donde estaba Oral Roberts. Y me le paré, él venía caminando y me le paré delante. Y él se frenó como sorprendido, ¿qué hace este joven aquí? Yo le dije, hermano Oral, le dije, el Señor Jesús me llamó a ser evangelista y yo quiero que usted ore por mí. Él me miró, yo digo, uy, acá se va a enojar, me va a insultar, va a llamar la policía que me arresten, me va a sacar de aquí a patadas. Eso es lo que yo pensé. Estaba medio con miedo, ¿qué va a hacer? El hombre se paró, hizo silencio, me miró, estiró su mano y ¡pum! la puso en mi pecho, así fuerte. Y me dijo, en el nombre de Jesús, se lleno del Espíritu Santo y poder. Simple oración, no estuvo tres horas intercediendo, nada, simple, al punto. Lo que tú necesitas es el Espíritu Santo y poder. ¡Espíritu Santo! 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 Yo lo miré, le dije, gracias, me di vuelta y salí corriendo. Para que no me metan preso. Pero recibí la bendición del Señor. Recibí la bendición del Señor. Cuando fui a predicar a Corea del Norte, yo sabía que había un hombre de Dios en esa nación. Yo sabía que había un hombre de Dios en esa nación. Su nombre es Yonggi Cho, él también ya falleció. Este hombre tiene la iglesia más grande de la historia. Una iglesia de un millón de personas. Imagínese eso. Un millón de personas. Este hombre dio vuelta a una nación con su iglesia. Nuevamente yo voy a predicar a otra iglesia. Y yo le digo al pastor, pastor, me gustaría conocer al pastor Yonggi Cho. Y él me dice, imposible. Es como que alguien venga al país y te diga, quiero conocer al presidente de la nación. Imposible. Yo le digo, bueno, vamos a ver lo que hace Dios. El pastor, había un ujier en su iglesia, que su papá era ujier en la iglesia de Yonggi Cho. Estaba en el carro, me escuchó pedir al pastor. Él me dijo, yo voy a tratar de conectarte. El ujier habló con su papá, el ujier hizo no sé qué. La cosa es que me consiguieron una cita con el pastor Yonggi Cho. Entro a la oficina y también nuevamente yo un poco temeroso. ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a pasar? Cuando lo conozco, es uno de los hombres más humildes que he conocido yo en mi vida. Me hace acordar a mi abuelo. Me abrazó, se sentó conmigo, nos pusimos a charlar como si éramos amigos. Y este es un hombre que llevó más de un millón de almas a los pies de Cristo. Y antes de entrar me dijeron, no le pidas que ore por ti, porque son mucha la gente que le pide que ore por él. Él también estaba muy ancianito, tenía más de 80 años. Se desgasta. Entonces, si está bien, no hay problema. Entonces, yo fui, me senté con él, hablamos. Y antes de irme, él me dice, quiero orar por ti. Fui, gracias, Señor. Entonces, yo dije, yo no le pedí, yo no le pedí. Yo no le pedí. Y el hermano Yonggi Cho oró por mí. ¿Qué sucede? Tú recibes bendición. Yo recibí esa bendición. Yo recibí esa unción de multiplicación, de pasión por las almas, de salvación. Pasión por el reino de Dios. Las cosas del cielo es lo que yo quiero tener en mi corazón. Uy, podría contarle tantas historias. Uno de los privilegios que el Señor me dio fue conocer a estos grandes hombres de Dios que ya no están. Lo mismo con el evangelista Reinhard Bonnke. Este hombre era misionero en Sudáfrica. Escucha este testimonio. Tremendo testimonio. No tenía dinero, estaba pasando necesidad como misionero en Sudáfrica, pasándola mal. Iba caminando por la calle sintiéndose mal. Porque no tenía. Men, me voy a emocionar yo con tantos testimonios, pero... De repente el Espíritu Santo viene sobre él y le dice, te voy a dar un millón de dólares. ¿Qué haría usted si el Espíritu Santo le dice, te voy a dar un millón de dólares? Imagínese. ¿Sabe lo que hizo él? Se arrodilló y le dijo, Señor, yo no quiero un millón de dólares. Yo quiero un millón de almas. Yo quiero un millón de almas. Y Dios le dijo, ¿por qué dijiste eso? No solamente te voy a dar un millón de dólares, te voy a dar un millón de almas en un día. En un día. Y este hombre vio con sus propios ojos, en un día, un millón de almas recibir a Jesucristo. Lo puede ver, ahí está en YouTube. Un millón de almas recibir a Cristo en un día. Todos estos hombres de Dios portaban algo especial. Era la unción del Espíritu Santo. Diferentes personalidades, diferentes métodos, pero era la unción del Espíritu Santo. Uno aprende de estos hombres de Dios. Pero es muy importante que tú sepas que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Uno tiene que aprender de ellos a ser como Jesús. No como ser como ellos. No imitar a ellos. Sino yo quiero aprender a ser como Jesús. Porque tu llamado principal en tu vida es ser discípulo y discípula de Jesucristo. Yo honro y admiro a mi pastor en Estados Unidos. Un hombre de Dios. Pero yo no quiero ser como él. Yo quiero ser como Jesús. Yo honro y admiro a Catherine Kuhlman. Pero yo no quiero ser como ella. Yo quiero ser como Jesús. Yo honro y admiro a Oral Roberts. Pero yo no quiero ser como Oral Roberts. Yo quiero ser como Jesús. Yo honro y admiro a Yungi Cho, a Reinhard Bonnke, a todos estos hombres de Dios. Pero nuestro anhelo es el Jesús. Yo quiero ser como tú. Tú eres mi ejemplo. A seguir. Tal vez tú estás aquí y tú eres negociante, doctor, maestro, ama de casa, estudiante. Antes que todas esas cosas, tu llamado es ser discípulo y discípula de Jesús. Antes de ser pastor, apóstol, evangelista, tu llamado es ser discípulo, discípula de Jesús. Es el más grande de todos los llamados. Y todos los que estamos aquí hemos sido llamados a ser sus discípulos. Como discípulos de Jesús, tienes que leer su palabra. Yo no entiendo la gente que dice que es seguidora de Cristo y no lee su palabra. No sabe lo que dijo Jesús. Por lo menos lee lo que dijo Jesús. Y obedece lo que dijo Jesús. Si Él lo dijo, yo lo recibo, yo lo creo, yo lo obedezco. Como discípulos de Jesús, tenemos que mirar la vida de Jesús y ser imitadores de Cristo. Él nos marcó el ejemplo a seguir. Él nos marcó el camino. Y Él nos marcó el camino para la unción. Si tienes la Biblia, vamos a hablar en Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 3, versículo 21, primero. Lucas capítulo 3, versículo 21, primero. Voy a leer varios versículos y después voy a comentar sobre ellos. Jesús capítulo 4, versículo 21, versículo 22, versículo 22, versículo 22, versículo 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Lucas 4, 1. El versículo 14, 4, 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué? Para predicar el año agradable del Señor. Y Lucas capítulo 6, versículo 19 dice, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba, ¿a cuántos? Algunos. ¿Qué dice la Biblia? ¿A cuántos sanaba? A todos. A todos. Hay un poder que sana a todos. Y es el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús, cuando caminó en esta tierra, esto es difícil muchas veces de creer, porque la religión trata de esconder esta verdad, muchas veces. Jesús caminó en esta tierra 100% como hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Él era Dios, pero Él vivió como hombre en esta tierra. Escúcheme muy bien. Jesús se cansaba cuando caminaba. Jesús tenía hambre. Jesús tenía sed. Jesús dormía. Jesús vivió como hombre. Y por los primeros 30 años de su vida no hizo un solo milagro. No sanó un enfermo, no echó fuera un demonio, no resucitó un muerto. Jesús vivió como hombre. Pero algo sucedió a los 30 años. Él fue, dice la palabra, al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, estaba bautizando un bautismo de arrepentimiento. Y cuando Jesús fue bautizado, a ser bautizado, Juan, que era primo y lo conocía, le dijo, no, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Yo nunca te he visto pecar en toda mi vida. Tú me tienes que bautizar a mí, le dijo. Si tú eres santo, no hay pecado en ti. Pero Jesús quería cumplir y marcar el ejemplo a seguir. No hay atajos en el reino de Dios. No hay atajos. Dice la palabra que Jesús, en primer lugar, fue bautizado. Al ser bautizado, Él oró. Al orar, los cielos se abrieron. Al abrirse los cielos, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, corporal de paloma. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y se escuchó una voz audible que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue lleno de la unción del Espíritu Santo. Él nos marcó el ejemplo. El primer paso, bautismo de agua. ¿Qué representa el bautismo del agua? Arrepentimiento. Si tú no te arrepientes de tus pecados, nunca vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu es santo. ¿Qué significa el arrepentimiento? Significa cambiar, renunciar a tu pecado. No puedes vivir satisfaciendo los deseos de tu carne y los deseos del Espíritu Santo. Tienes que decidir a quién vas a seguir, a quién vas a servir. ¿A tu carne o al Espíritu? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué sucede? Esto es maravilloso. Cuando tú te arrepientes, es como una palanca. Tú mueves esa palanca. Cuando eres bautizado, que es señal de arrepentimiento, bautismo en agua, esa palanca se mueve así, crack, y abre una puerta. Abre una puerta. ¿Saben qué puerta abre? De los cielos. Esa puerta sobre tu vida se abre. Cuando tú pecas, tú estás moviendo otra palanca. Y esa palanca abre otra puerta. ¿Saben qué puerta abre? Del infierno. La Biblia habla de las puertas del infierno. Entonces, muchas personas dicen, ¿por qué estoy atravesando esto y esto y esto y esto? Porque tiene las puertas del infierno abiertas. Cuando tú te arrepientes, crack, se cierran las puertas del infierno y crack, se abren las puertas de los cielos. Los cielos se abrieron. ¿Y qué sucedió cuando se abrieron los cielos? Tú puedes cantar que se abran los cielos por tres horas y no se van a abrir, si no te arrepientes. Que se abra el cielo. Y puedes llorar y llorar, pero si no te arrepientes, el cielo no se va a abrir. Pero yo te aseguro, el momento que te arrepientes, esos cielos se van a abrir sobre tu vida. Y cuando se abren los cielos, ¿sabes lo que sucede? El Espíritu Santo vino sobre Jesús. En forma corporal. Y esto es maravilloso. Como una paloma. De todos los animales de la tierra, ¿sabes cuál escogió el Espíritu Santo? La paloma. La paloma. ¿Por qué? La paloma tiene una personalidad muy especial. Es tímida. Es tímida la paloma. No es agresiva. Nunca, la paloma nunca te va a atacar. La paloma es tímida. La paloma es sencilla. La paloma es fiel. Vuelve siempre a su casa. En forma de paloma. Y Jesús fue lleno del Espíritu. Y se escuchó una voz audible. Que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando se abren los cielos, tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Vas a escuchar el Espíritu Santo que va a dar testimonio a tu espíritu, diciéndote que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Y el diablo te va a decir que no, y va a haber, las personas te van a decir esto, y tu propia mente te va a decir otra cosa. Pero el Espíritu Santo te va a decir, eres hijo, eres hija, eres hijo, eres hija. Te va a testificar de quién tú eres. Tu identidad. Lo que el enemigo más quiere hacer es confundir tu identidad. Uno de los problemas más grandes de la juventud hoy en día es confusión de identidad. Y el diablo hasta lo está comenzando a defender hoy en día. Identidad de género y todos estos problemas que están sucediendo. ¿Qué? Es Satanás mintiendo a la juventud y los jóvenes creyendo estas mentiras del diablo. Pero el Espíritu te va a decir, si eres varón, eres mi hijo. Si eres mujer, te va a decir, eres mi hija amada. Y te va a decir que eres amado, amada por Dios. No eres rechazado, no eres condenado, no eres odiado. Eres amado por Dios. Todo en tu carne te va a hacer sentir, no, Dios no me ama. Todo en este mundo te va a decir, el diablo te va a decir, Dios está desilusionado contigo. Se enojó, ya te va a rechazar Dios. Ya no te quiere más, ya no eres suficientemente, te va a dar baja autoestima. Pero tu Dios te va a decir, eres amado, eres amada. Eres hijo, eres hija de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y Él te va a decir, yo me complazco en ti. ¡Wow! Una cosa es ser hijo. Todos aquí somos hijos de alguien. O hijas de alguien. Otra cosa es ser amado. Hay muchos que son hijos, pero no son amados por sus padres. Una cosa es ser hijo, otra cosa es ser amado. Hay muchos que son hijos y son amados. Pero otra cosa es que tu padre se complazca en ti. Que tu padre esté contento con tus decisiones. Que tu padre se alegre de tu vida. Son tres cosas diferentes. Hay muchos cristianos que saben que son hijos, pero piensan que no son amados. Otros que saben que son amados, pero piensan que Dios no se complace de mi vida. Pero cuando tú te arrepientes de tu pecado, escúcheme muy bien. Esta es la llave. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, cuando te arrepientes de tu pecado y tomas una decisión drástica de cambiar, tu padre se complace, se goza, se alegra de tu decisión. Él se goza sobre ti. Jesús fue lleno del Espíritu, pero no se quedó ahí. Y esto es también lo que sucede con muchos cristianos. Venimos a un culto, un avivamiento, un encuentro, un campamento. Y son momentos especiales en los aposentos altos. Y eres lleno del Espíritu Santo. Pero después dice la palabra que Jesús fue guiado por el Espíritu. Llevado por el Espíritu. Tienes que ser guiado y guiada por el Espíritu Santo. Tienes que someter tu voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Y Él te va a guiar a un lugar de soledad, de intimidad con Él. A Jesús los llevó a un ayuno. A la iglesia estos últimos 21 días el Espíritu Santo los ha llevado a un ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Comunión con Dios. Comunión con tu Padre. En ese ayuno tú comienzas a escuchar la voz del diablo y la voz de Dios. Y es en el ayuno, en esa intimidad con Dios donde tienes que aprender a discernir las voces. Si no disiernes las voces te vas a quedar en ese disierto. Satanás le empezó a decir a Jesús, no eres hijo. Sí eres el hijo de Dios. ¿Qué le quiso dar? Traer dudas. Dudas le quiso traer. Dudas de que no es hijo, de que no es amado, de que Dios no se alegra a ti. Eso es lo que el diablo no ha cambiado, sigue haciendo lo mismo. Él va a venir a decirte, no, realmente no eres salvo. Si fueras salvo no harías esas cosas. Te va a traer condenación. Pero la Biblia dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que te va a decir el Espíritu Santo. El diablo te va a decir, ah no eres amado. Él te va a decir, eres mi hijo amado. Yo me complazco en ti. Jesús sabía que era el diablo, pero él reconocía también la voz de su padre. Y porque fue guiado por el Espíritu y no guiado por Satanás. Y no fue guiado por su carne. Él salió de ese desierto y dice la palabra que él salió en el poder del Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo. Y fue Nazaret, tomó el libro, o en el rollo, de Isaías, lo abrió y comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para predicar. El Señor te unge para predicar, para ser testigo de Jesús. Entonces yo quiero la unción, ¿para qué la quieres? Para predicar. Para testificar a los demás acerca del amor de Jesucristo. Para sanar a los quebrantados de corazón. Es la unción lo que sana los corazones. Tantos testimonios anoche. De personas que veían aquí diciendo, estaba con rencor, con resentimiento, con depresión, con ansiedad, con angustia. Y el Señor sanó mi alma. No hay un doctor que pueda hacer eso. No hay una pastilla que te pueda tomar y sanar tu corazón. Pero la unción del Espíritu Santo restaura tu corazón. Para liberar a los cautivos. Es la unción lo que rompe las cadenas. Lo que hace que los demonios huyan. Ahí vieron el video en las Filipinas de este muchacho atado por esta perversión. Siendo libre de ese demonio. Es la unción lo que trae libertad a los cautivos. Sanidad a los enfermos. Es el poder del Espíritu Santo lo que sana toda enfermedad y toda dolencia. Un hombre no te puedo, yo no te puedo sanar. No hay un hombre que tenga el don de sanidad en sí. No es del hombre, es del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu. No es obra de un hombre. No hay una estatua que te pueda sanar, un ídolo que te pueda sanar. No tienen poder. El único que tiene poder es el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús comenzó a recorrer los pueblos. Y entró en este pueblo, dice la palabra, que todos lo tocaban. Lo único que tenía que hacer es tocar a Jesús. Dice la palabra, que poder salía de Él y sanaba a todos. Simple. La gente tocaba a Jesús, poder salía de Él y sanaba a todos. Eran todos, todos curados. Y eso nos refleja la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando viene la enfermedad? ¿Sanar a cuántos? No, no, no. Jesús nos vino a mostrar cómo es Dios. Dios es bueno, es un Padre bueno. Dios no vino a traerte enfermedad para darte una prueba. Para probar tu fe. No, no, no. Si tú no le harías eso a tu propio hijo, ¿Cómo Dios siendo bueno lo va a hacer para con nosotros? No, la enfermedad no proviene de Dios. Proviene del infierno. Y otras de nuestras malas decisiones. O de algún accidente. Pero no proviene de Dios. Jesús sanaba a todos. ¿Y saben qué? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Él no cambia. Él no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Nuestras creencias, nuestras tradiciones cambian. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Todos los que le tocaban eran sanos. Ahora Jesús sale de ese pueblo, va a otro pueblo. Y todos lo están tocando y nadie se está sanando. Ni uno solo se sana. La gente podría haber dicho, Uh, Jesús cambió. Ya no es el mismo. Antes Él hacía milagros. Hoy en día ya no hace más milagros. La gente podría haber dicho, No, la voluntad de Dios es sanar a ellos, Pero no a nosotros. Ellos podrían haber dicho, Eso de los milagros es mentira. Me lo contaron, Pero es mentira. Porque yo no lo veo con mis ojos. Yo lo estoy viendo a Jesús, Estoy viendo a toda la gente tocarlo, Y nadie se sana. No existen los milagros. O Jesús ya no cambia, ya ha cambiado. Pero había una mujer que estaba sentada, Hacía 12 años sufriendo de enfermedad. Había perdido su fuerza. Era rechazada por la gente. Por su enfermedad, Ella tenía que estar aislada. Hoy en día si tú te agarras COVID, Te aíslan por cinco días. Pero ella tenía que vivir aislada. A causa de su enfermedad, Rechazada por su esposo, Rechazada por la sociedad. Había perdido todas sus finanzas A causa de la enfermedad. Los doctores, en vez de ayudarla, Se ponía peor. El mundo no le daba esperanza. El mundo no le daba solución. La medicina no la podía ayudar. Su familia la rechazaba. Se encontraba sola. A causa de la enfermedad. Y ella está sentada junto al camino, Y lo ve a Jesús pasar, Toda la gente tocándolo. Nadie se sanaba. Pero ella escuchó Hablar de Jesús. Ella escuchó Que todo lo que tocaban a Jesús Eran sanos. Tuve que tomar una decisión. Yo voy a creer lo que veo O lo que escucho. Muchos dicen, Si yo no lo veo, No lo creo. Y por lo tanto, Nunca lo reciben. La fe no viene por el ver, La fe viene por el oír. Y el oír hablar de Jesús. Ella escuchó Todo lo que tocaban a Jesús Eran sanos. Entonces ella dijo, Si yo lo toco, Yo voy a ser sana. Ella confesó con su boca Lo que ella creía en su corazón. Ella todavía no era sana, Pero ella dijo, Yo lo voy a tocar. Y yo sé que cuando lo toco, Yo voy a ser sana. Yo lo confieso. Porque la confesión de tu boca Es la evidencia de tu fe. Tu boca confiesa Lo que cree en tu corazón. Pero ella no se quedó sentadita Confesando. Si tan solo Tocara el borde de su manto Cantando. No. Ella tomó un paso de fe Y fue a donde estaba Jesús. Se metió entre la gente. Se arrastró. Se esforzó. Fue a donde estaba Jesús. No dijo, Ah, si Jesús quiere, Él va a venir a buscarme a mí Y me va a sanar. Él sabe todas las cosas. Él sabe donde yo estoy. Si es su voluntad El sanarme. Si es su voluntad Él va a venir. Si no viene Es porque no es su voluntad. Ella no hizo eso. Ella fue a donde estaba Jesús. Ella activó su fe. Sin fe es imposible Agradar a Dios. La fe sin obras Es muerta. Ella fue a donde estaba Jesús. Fue entre medio De la multitud Y tocó el borde Del manto de Jesús. Y cuando la tocó Poder salió del cuerpo De Jesús. No antes. Ella no dijo Si siento algo Voy a ir. No, ella no sintió nada. Cuando lo tocó Ahí lo sintió. No esperó El sentir Para tocar. Ella tocó Y después sintió El poder de Dios. Porque cuando tocas a Jesús Tú vas a sentir poder. Es como meter Los dedos En el enchufe. Muchos dicen ¿Por qué la gente se cae? Mete los dedos En el enchufo Y se ve como te vas a caer. Esa gente Está tocando a Jesús Y Jesús Está lleno de poder Y de gloria Y majestad Pero no es un poder Que mata Que destruye Es un poder Es un poder Que da vida Que sana Que libera Que restaura Que fortalece Esta mujer No tocó a Jesús Y puff Se murió No Tocó a Jesús Y fue inmediatamente Sana Inmediatamente sana Doce años Doce años de sufrimiento Un toque Y fue inmediatamente sana ¿Qué es eso? El poder Del Espíritu Santo Jesús se detuvo Y dijo Alguien me tocó Y los discípulos Le dijeron Señor Todo el mundo Está tocando No, no, no Pero alguien me tocó Diferente Con expectativa Con fe Porque dijo Jesús Yo sentí poder Salir de mi cuerpo No solamente Ella lo sintió Jesús también lo sintió Cuando tú tocas a Jesús Con fe Él lo siente Él sabe Quien lo está tocando Con fe Él puede sentir La necesidad De la gente Él puede sentir La fe de la gente Él siente compasión Él siente amor Él no es un Dios Sin sentimientos Un Dios indiferente Él siente Él se conmueve Cuando hay alguien Que le cree Por lo que Él dijo No por lo que ven Él se conmueve Y se detuvo Hasta el día de hoy Él se detiene Por una sola persona Que le crea Él se detiene Y esta mujer Cayó a sus pies Y le confesó Todo Y Jesús le dijo Mujer No Jesús le dijo En primer lugar Le dijo Hija No le dijo Mujer Le dijo Hija Esta mujer No solamente Recibió sanidad física Sino recibió El más grande De todos los milagros Que es que Dios Te diga Hijo e hija O hija Esta mujer Recibió La salvación Por la fe Y fue hecha Hija de Dios ¿Cómo recibes Ese milagro? De la misma manera Tú escuchas Por la fe Que Jesús te ama Tú escuchas Que Él murió Por ti en la cruz Tú no lo ves Tú no estuviste ahí Cuando fue crucificado Tú lo escuchas Escucha su palabra Tú escuchas Que Él resucitó De los muertos Que Él está vivo Tú no lo ves A Jesús con tus ojos Tú lo escuchas Pero ¿Qué sucede? Tú lo crees En tu corazón Tú crees Que Él murió por ti Tú crees Que Él resucitó De los muertos ¿Y qué haces? Dice la palabra Confiesas con tu boca Que Jesús es tu Señor Será salvo La salvación Se recibe De la misma manera Que se recibe Un milagro Por la fe Por la fe Después le dijo Tu fe te ha salvado Se libre De tu enfermedad Fue libre De su enfermedad Se libre De tu azote Le dijo Azote No sé si alguna vez Fuiste azotado O azotada Pero La enfermedad Te azota La soledad Te azota La depresión Te azota Es el diablo Azotándote 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 La pobreza Te azota La necesidad económica Azota El dolor Te azota Satanás La había azotado A esta mujer Por doce años Doce años Azotándola Hasta que Jesús Vino y se paró Y le dijo Azótame a mí Para que ella sea sana Y Jesús Fue azotado Treinta y nueve veces Para que por sus llagas Tú seas curado Él tomó tu azote Porque esos azotes Son merecidos Todos nosotros Nos merecemos La condenación Nos merecemos El infierno Nos merecemos La enfermedad Nos merecemos La muerte Porque somos Todos pecadores Yo me lo merezco Nosotros nos merecemos La muerte Somos pecadores Pero Cristo dijo No Yo voy a tomar Esos azotes Que tú te mereces Yo los voy a tomar Sobre mi cuerpo Para que tú Puedas ser sano Para que tú Puedas ser sana Para que tú Puedas ser libre Para que tú Puedas tener paz Y después Jesús Y después Jesús le dijo Ve en paz Esta mujer Recibió paz De la misma manera Tú puedes recibir Estas tres cosas En esta mañana Por la fe Puedes recibir La salvación De tu alma La sanidad De tu cuerpo Y la paz Y la paz En tu corazón Vamos a ponernos de pie Quiero invitarte A que cierres tus ojos Por un momento Y no te encuentras Dice Romanos Capítulo 10 Versículos 8 y 9 Y todos los que nos están viendo También a través de las redes sociales O escuchándonos en la radio Esta palabra es para ti Dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es la palabra de fe Que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios Le levantó de los muertos Serás salvo La palabra Ya está En tu corazón Su palabra Está en tu corazón Y está en tu boca Que Cristo Jesús Se hizo pecado En la cruz Para que tú puedas Ser justo Para que tú puedas Ser salvo Que Cristo Jesús Fue azotado Para que tú puedas Ser libre De tu azote Ya está en tu corazón Esa palabra Ahora tienes que Creerla Y confesarla Si en esta noche En esta mañana Tú estás en este lugar Y tú dices Yo creo en mi corazón Que Jesús murió por mí Y yo no Creo que Él resucitó De entre los muertos Yo quiero que ahí Tú estás Que levantes una mano Bien en alta al cielo Tú estás mirando A través de las redes sociales O escuchando A través de la radio Y tú lo crees Levanta una mano Al cielo Él te ve Él te ve Él te ve Él siente Tu fe Y ahora con tu mano Levantada Yo quiero que confieses Con tu boca Lo que has creído En tu corazón Con tu mano Levantada Dí Señor Jesús Ahí donde tú estás mirando Repite esta oración Con tu boca Confiesalo con tu boca Lo que has creído En tu corazón No te quedes Con las dudas Del diablo Confiesalo a Jesucristo Dí Jesús Yo creo Que eres el Hijo de Dios Yo creo Que moriste en la cruz Por mi pecado Y yo creo en mi corazón Que has resucitado De entre los muertos Dí conmigo Jesús Yo confieso Con mi boca Que tú eres mi Señor Mi Salvador Dí Jesús En esta mañana Yo me arrepiento De mi pecado Yo renuncio Al pecado Mi vida Y lléname De tu Espíritu Santo Jesús Jesús Yo te pertenezco A ti Hoy Y para siempre Con tus ojos cerrados Por un momento Si hay algún pecado Específico En tu vida Confiesa tu pecado Que Dios es fiel Y justo De perdonarte Y de limpiarte De toda maldad Toma un momento Si hay alguien A quien tú tienes Que perdonar Perdona a esa persona En este momento Renuncia al pecado Y perdona a las personas En esta noche Esta mañana Y deja que el Espíritu Santo Venga a morar En tu corazón A llenarte De su poder De su luz De su amor De su gloria Diga que el Espíritu Santo Sea tu guía Tu consolador Tu amigo Diga que el Espíritu Santo Te abrace Con su amor Con su poder En esta mañana Que el quite toda duda Toda mentira Del diablo Y escucha la voz Del Espíritu En esta mañana Que te dice Que tú eres Su hijo amado Tú eres Su hija amada Escucha lo que te dice El Espíritu Santo Eres hijo de Dios Eres hija de Dios Eres amado Por tu Padre Eres amada Por tu Padre Y Él se complace En ti Al verte ahí Con tu mano levantada Dios se complace Se goza Sobre tu vida Dios dice Ese es mi hijo Esa es mi hija Él está orgulloso De verte en este lugar En esta mañana Él se alegra De ver tu fidelidad Hacia Él Con amor eterno Él te ha amado Quiero que cierres tus ojos Levanta tus dos manos Y vamos a cantar Que se abra el cielo En esta noche Esta mañana Algo va a suceder Sobre tu vida Las puertas del infierno Se cierran Se cierran Sobre tu vida Sobre tus hijos Sobre tu familia Sobre tu hogar Toda puerta del infierno Se cierra Se cierra Toda puerta De enfermedad De pobreza De miedo De temor De opresión De perversión Se cierran Se cierran Las puertas del infierno Las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia De Jesucristo No prevalecerán Y las puertas de los cielos Se abren Se abren Se abren Se abren Se abren Sobre ti Sobre tu hogar Sobre tu familia Las puertas de los cielos Se abren Se abren Se abren Y el Espíritu Santo De Dios Desciende Y te llena Con su poder Shendal A la Bacaya